Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor, que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así Porque no hubo comprensión, ni un poco de calor, ni en ti ni en mí Hablar, que podemos hablar, si todo está dicho ya Y tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingirme amor Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Y quisiera retro, que es Juan Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré, palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón.